A ver, espera que me pongo esto aquí, bien, día jodido, ya vaya noticia, ¿no? Cuarta etapa, a pesar de no ser la más larga, porque eran 37, desnivel de la hostia, otra vez 3.000 metros de desnivel, que se hacían en la primera subida, una subida de 4 o 5 kilómetros, ya no recuerdo, y luego, y luego al final de la etapa, cuando ya llevabas 30, en bajada, una bajada, a veces dicen bajada técnica, los cojones, no, no, bajada técnica, no, o sea, unas bajadas que habían sitios literalmente para matarse, mira, perrito, perrito, literalmente para matarse. Hoy el vídeo volvió a estar hecha con el vídeo con el Sony, dos GoPros muertas, hoy iban a dejarme otra y estaba descargada, y otra que iban a dejarme también descargada, así que... Hey, how are you doing? Quemao de brazos, jodido de piernas, los pies hechos una mierda, y esto es... Costal Challenge, un puto infierno, y la verdad es que ni más ni menos. A ver, dos cosas a decir, muy rápidas, la primera, para el que esté acostumbrado a esto, y le encante sufrir sufriendo, subiendo, y sufrir bajando, esto es el cielo. Para quien diga, hostia, yo voy aquí a correr un poco, ni de coña, o sea, hoy en 2,35 kilómetros, correr, corrías 100 metros, y de repente unas subidas así, y cuando hago así no exagero. Entonces, la cosa se ha hecho muy muy dura, no se ha acabado nunca, hemos estado otra vez 9 horas y pico, la verdad es que hay gente que habrá hecho la etapa en una hora y pico o dos horas menos que yo, y habrá disfrutado mucho, y gente que la habrá hecho en dos horas más que yo, que no habrán llegado todavía, y la habrán disfrutado mucho también. Pero bueno, sales a las 5 de la mañana, llegas aquí a las 3 de la tarde, y los pies con ampollas, ahora toca ir a hacer masaje, que curen y desinfecten, y arranquen uñas, y revienten ampollas. Mañana, mañana es la clave, quedan dos etapas, la última es cortita, 20 y pico, y además el llano, es decir, es un poco como la llegada a los capos ilíseos en el Tour de Francia, pero la clave es mañana, 40 y largos, no recuerdo si son 46, 48, mucho desnivel al principio y mucho desnivel al final, y no tengo muy claro qué va a pasar mañana. Hoy hay gente que ayer no llegaron por corte, hoy tampoco han llegado por corte, ya no han salido, hoy ha sido muy duro ver cómo gente se iba quedando por el camino con lagrimones en la cara, la chica que iba segunda en el primer avituallamiento enferma, han sido un y sí que ha sido un y sí que no ha dejado, un tío local también que estaba hecho polvo y que nos ha contado, que a sus 40 años era la segunda vez que abandonaba una carrera, pero que no podía más que iba reventado, así que yo mañana en principio voy a tomar la salida, a ver si ahí puedo descansar, tomar ibuprofeno, poner las piernas arriba, dar masaje, deshinchar los pies porque ya no caben ni en las zapatillas, que además las pobres, o sea, yo creo que se han ganado el cielo, pero veremos, veremos cómo va la cosa, si se aguanta bien y si no, no habrá pasado nada, la intención era venir aquí, conocer un poco más de montaña, pero después de ver esto, después de haberlo sufrido en caballos, etcétera, tengo clarísimo que ni mucho menos esto es lo mío, lo mío es correr, disfrutar, esto hostia, realmente es muy duro, ahora eso sí, para algunas carreras que me quedan este año, Ironman, Ultrama, Maratón de Sables, etcétera, todo esto, el entreno mental que he hecho aquí, es la hostia. Si mañana por lo que sea no se puede, no os preocupéis, no sé, realmente voy bien, pero es desesperante, hoy íbamos tirando con Alfonso y con Sergio, los dos están bien, Alfonso iba un poco más tocado y lo hemos aguantado, el primer día era yo que no iba muy bien y tiraron héroes de mí, así que un día para ti, otro para mí. Vídeo del día, y venga, como corto ya, así lo puedo dejar subiendo, porque al final estoy durmiendo 4 o 5 horas cada día para levantarme las dos para hacer el vídeo, y aquí viene el héroe de la jornada, se llama Pepito Grillo. Hola chicos. A ver, enseña la rodilla. Bueno, ahora ya está más deshinchada, pero está un poco de modo hinchado, pero no ha molestado toda la etapa, o sea que mañana pasamos a modo superviviente. ¿Mañana quieres pegar otro palo o no? Sí, sí, sin problemas. Te va desde el primer día el cabrón. Valentí, hoy pegamos un palo y un pepe, tío, si no puedo ni seguir teniendo la salida.